Siete de la mañana con ocho minutos. El senador Benjamín Robles Montoya dio a conocer que el martes presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por el desvío de recursos por parte de un exfuncionario del gobierno estatal a quien acusó del delito de tráfico de influencias de enriquecimiento inexplicable. Robles Montoya dijo que la denuncia fue recibida por la propia Procuradora Arely Gómez a quien le demandó una exhaustiva investigación sin descartar ninguna línea de investigación. Con ella, con la denuncia entregó lo que dice son pruebas del desvío de recursos de programas como el de cocinas comunitarias del DIF estatal y también de la compra de propiedades por parte de este exfuncionario del gobierno estatal actual en Estados Unidos y también de las acusaciones de empresarios mexicanos que han hecho sobre las mordidas que se han exigido para que puedan instalarse en Oaxaca. Presenté una primera denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra de Jorge Enrique Castillo Díaz por presuntos actos delictivos en materia federal, por usurpación de funciones, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias y demás delitos que se configuren en contra de la hacienda federal y estatal. ¿Cuántos años tendrían que pasar para reunir dos mil millones de pesos? O sea, ¿cuántos años tendrían que pasar ustedes para lograr reunir esa cantidad? Que en cinco años este señor y otros más han amasado de una manera ilícita. Eso es lo que estoy denunciando. En la página de internet del gobierno del estado de Oaxaca se da a conocer que en el momento en el que Gavino Cue Montiagudo asumió la gubernatura, se nombró a Jorge Castillo como su secretario particular. En diciembre del dos mil doce, el mismo gobernador Gavino Cue se reunió con personal que elabora en la representación del gobierno del estado de Oaxaca en la Ciudad de México y le tomó protesta a Jorge Castillo, la protesta de ley, como titular de ese órgano auxiliar, cuya misión era generar una vinculación con autoridades federales y los demás estados de la república, así como con representantes de organizaciones de Oaxaqueños en el Valle de México principalmente. En diciembre del dos mil trece, en las redes sociales se dieron a conocer grabaciones de conversaciones sostenidas entre Jorge Castillo, entonces funcionario estatal y representante de Oaxaca en el Distrito Federal, con diputados federales como Carol Antonio Altamirano, así como con el ahora expresidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, y dirigentes de los partidos Acción Nacional, Juan Mendoza, y de la Revolución Democrática, Rey Morales. En ese momento se le retiró del cargo.